Problema de ondas estacionarias. Dice que una cuerda tensa fija por sus extremos tiene una longitud de 1,2 metros. La longitud de la cuerda. Se excita traversalmente con una frecuencia de 80 hercios y forma una onda estacionaria con dos vientres. Bueno, pues si son con dos vientres, como obligatoriamente los extremos de la cuerda son nodos, los nodos serían los puntos extremos, pues con dos vientres solamente puede ser como lo he representado aquí. Entonces, con eso nos permite deducir la longitud de onda, porque eso será una onda completa y su longitud lambda, ¿cuál será? Pues será igual que la longitud de la cuerda. O sea que la longitud de onda podemos decir que es 1,2 metros. La primera pregunta, bueno, la longitud de onda lo hemos deducido, y la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la longitud entre el tiempo, ¿no? La longitud es la longitud de onda y el tiempo será un periodo. La longitud de onda la conocemos y el periodo sabemos que es el inverso de la frecuencia. O sea que podemos poner por f. Como tenemos las dos cantidades, pues 1,2 multiplicado por 80 nos da la velocidad de propagación. Velocidad salen 96 metros por segundo. Esa es la primera cuestión. Y la segunda dice que para una frecuencia inferior a la dada, o sea que tiene que ser más pequeña, otra frecuencia de mara f' tiene que ser más pequeña que 80 hercios, se formará otra onda estacionaria en la cuerda. Nos dice, pues vamos a ver, si la frecuencia es inferior, como la velocidad de propagación es constante, pues si tenemos que es longitud de onda por f, al ser f más pequeña, pues la longitud de onda será más grande. ¿Cómo conseguimos una longitud de onda más grande teniendo en los extremos los nodos? Pues la única forma, que la he dibujado yo aquí, sería así. Es decir, toda esta distancia será la mitad de la longitud de onda. Y entonces, pues podemos saber cuánto es, ¿no? Porque la longitud de la cuerda será la mitad de la longitud de onda. Como la longitud de la cuerda, me habían dicho que eran 1,2, pues la longitud de onda será 2,4, ¿no? Así conseguiremos que la frecuencia sea menor. La velocidad, vamos a ver qué frecuencia es. Como la velocidad es la longitud de onda por la nueva frecuencia, la velocidad es constante, que la velocidad no salía antes, 96, pues la longitud de onda ahora es 2,4. La nueva frecuencia, 96 entre 2,4, tendremos una frecuencia de 40 hercios. La onda sigue siendo estacionaria, frecuencia más pequeña.